Para graficar una recta podemos tabular con cualquier número, pero más fácil probar con el 0. Cuando x es 0, 0 por 4 es 0, y 0 más 3 es 3. Ahora cuando y vale 0, acá sería 0. Ahora vamos a hallar x. Como ya está con positivo, me conviene mandar al más 3 al otro lado, y como se traslada cambia de signo. Y acá se queda igual, ahora 4 que está multiplicando pasa a dividir, o sea, abajo. Va a quedar menos 3 sobre 4, el x, y lo voy a colocar acá. Acá primero, cuando x es 0, es porque estamos en el eje y, y ahí buscamos 3. Acá, y ese 3 como está con positivo, lo colocamos aquí arriba en la parte positiva. Similar acá, y es 0. Estamos entonces en el eje x, y ahí busco menos 3 cuartos. Y como está con negativo, acá en la parte negativa del eje x. Acá está el punto. Ahora con una recta tenemos que juntar esos dos puntos, y ese es el gráfico. Ya.